Las bombillas inteligentes que estás viendo ahora mismo tienen tres precios completamente distintos. La primera me ha costado 15 dólares, la segunda 20 y la tercera 40. Pero lo que me interesa saber es si notas la diferencia de calidad entre todas ellas. Y entre estas, ¿cuál te parece ser la mejor? La última seguramente no te haya gustado pero te sorprenderá saber que es una de las más recomendadas en los medios digitales. Ya que como sabes, cuanto más caro sea el producto, mayor será la comisión que se llevan por lo que tiene sentido recomendarla más cara. Pero no sólo eso, como se trata de una compañía muy conocida, Philips, es mucho más fácil decir cosas buenas en vez de criticarlo y hacer comparativas realmente útiles para los usuarios que están dudando sobre qué luz inteligente comprar. Es por eso que he comprado siete de las bombillas más recomendadas por youtubers, páginas web, pero también entre las más vendidas en Amazon, para así poder sacar mis propias conclusiones y ayudarte a ti a hacer la compra acertada. Muy bien, lo primero que debes saber es que no necesitas comprar todas las bombillas de la misma marca. Es cierto que esto facilitaría su utilización para crear habitaciones, efectos y todo eso, pero suponiendo que vayas a utilizar un asistente inteligente como el de Google y Alexa, pues con estos podrás controlar todas las bombillas con una única aplicación. Pero la razón principal por la cual te digo esto es en realidad para abaratar costes. Por ejemplo, si necesitas una bombilla apenas como luz ambiente, una de 12 o 15 dólares te bastará. Pero si por lo contrario quieres una bombilla para tu habitación en la cual vas a trabajar, leer o todo lo demás, necesitarás una más premium con mejor luminosidad. Pero déjame ponértelo desde otra perspectiva. En mi casa podría poner 13 bombillas inteligentes. Si pusiese apenas las más caras, me saldría todo por unos 520 dólares. Pero si tengo en cuenta que apenas necesitaré cuatro de las buenas y las demás pues pueden ser baratas, apenas me costaría 277. Y esto es una gran diferencia, pero también la principal razón por la cual debería saber cuál es la mejor luz inteligente de gama alta, pero también la mejor de gama baja. Y empezando por la gama alta, la mejor de todas es LIFX o LIFX o como se diga. Alguno de vosotros si sabéis cómo hacerlo, pues enviarme una grabación. Y también lo sé, es cara de cojones. En España creo que cuesta unos 60 euros, lo que es absurdo. A mí me ha costado unos 40 aquí en Estados Unidos, pero también he visto que si lo compras desde Amazon Alemania lo podrás conseguir a un mejor precio, a unos 40 euros. Y la razón por la cual digo que es la mejor es porque es la más luminosa y con mejores colores. Especialmente cuando lo comparamos con la Philips Hue, que me ha costado lo mismo aquí en Estados Unidos. Quizás esta no sea la comparativa más científica, pero puedes ver a lo que me refiero. Fíjate en las sombras del canto superior o en los colores. Es la luz más recomendada para la mayoría, una vez que tampoco necesita un hub y su aplicación es fácil de utilizar y te permite elegir el color que quieras de una forma bastante precisa. Es la mejor luz con diferencia y te lo he demostrado con las imágenes anteriores. Súpera la Philips Hue, que cuesta lo mismo y es tan popular. Es cierto que al no tener un hub puedes tener problemas de conexión si tienes muchas luces, como más de 30, por ejemplo, conectada al mismo router. O si tienes, por ejemplo, una luz muy alejada a la que no llega muy bien la conexión. Pero son casos puntuales y que no afectarán a la mayoría de los usuarios. Y si lo hacen, pues puedes solucionarlo. Ahora que ya sabemos cuál es la mejor luz de gama alta que deberías comprar para esos espacios en los que necesitas buena luminosidad, podemos continuar a las demás, a las de gama baja y baratas que podrás complementar en tu casa. Una de las más conocidas es la Yi Lite de Xiaomi. Su primera versión de 600 lumens cuesta cerca de 20 dólares, no necesita ningún hub y tiene su propia aplicación, que en mi caso particular es la que más me ha gustado. Aunque la representación de colores sea decente, lo cierto es que en algunas tonalidades, como el amarillo o el azul claro, su potencia no es la mejor. Pero es apenas cuando la comparas con la LIFX que notas la diferencia. Tekking es otra bombilla barata que no necesita un hub y cuesta apenas 15 dólares y unos 15 euros en España. Aunque en el papel sean 200 lumens más brillante que el anterior, cuando las comparas lado a lado, esa no es la impresión con la que te quedas. La aplicación con la que es compatible, Smart Life, es fácil de configurar y utilizar, además que también es compatible con muchos otros dispositivos inteligentes. Las otras tres bombillas que he probado son Neucora, Legerlite y Novostela. Todas ellas con precios parecidos, pero no solo eso, son extremadamente idénticas en términos de brillo, colores y hasta tienen un empaquetado parecido, por lo que no me sorprendería nada que fuesen fabricadas por la misma compañía. Dicho esto, la luz barata que te recomendaría para los espacios menos importantes es la de Novostela, ya que la he conseguido por 13 dólares en Amazon y como puedes ver, es tan buena como la de Xiaomi. Sin embargo, si en tu país no la consigues a un buen precio, échale un vistazo a la Legerlite. Ahora bien, si en la mayor parte del tiempo estarás pensando utilizar estas bombillas con un color frío o más cálido, vamos, como las luces tradicionales, entonces vete a por la más barata y que más lumens tenga, ya que en mis test, por ejemplo, como estarás viendo ahora mismo, todas me han dado unos resultados parecidos. Pero si sabes con exactitud que apenas querrás cambiar la temperatura del color, échale un vistazo a otras bombillas inteligentes de este estilo, ya que suelen ser aún más baratas. Todos los precios que he mencionado en este vídeo son los de Amazon.com, por lo que si los compras directamente desde China, conseguirás un mejor precio. Veamos el caso de la segunda versión de la G-Lite, que es 200 lumens más potente que la que te he mostrado en el día de hoy y cuesta apenas 18 dólares en Aliexpress. Es un excelente precio por una bombilla de 800 lumens y tan buena como es la de Xiaomi. Pero el problema está en que la tienes que comprar desde China y si tienes algún problema ya sabes que el soporte que vas a recibir no es el mejor. También te habrás dado cuenta de que no he hablado mucho sobre las aplicaciones de control de estas bombillas y es que me he querido concentrar apenas en el hardware y en los resultados de cada una. Pero todas ellas son básicamente lo mismo. Te permiten cambiar los colores, tienen algunos efectos, te permiten crear habitaciones para configurar las luces y también pues se integran con servicios de automatización como IFTTT. Pero la principal razón por la cual no he desarrollado mucho este apartado es porque la mayor parte del tiempo le estarás pidiendo a Google o el Alexa que encienda determinada luz, que cambie el color, por lo que todos funcionarán de la misma forma en ese sentido. Y bueno, para terminar te quiero dar un consejo y es que no te fijes apenas en los lumens de una bombilla. Esto viene siendo como los megapíxeles de una cámara que cuanto más tienen mejor, aunque no siempre es así, especialmente en bombillas RGB, en los que si buscas un determinado color potente, quizás una bombilla sea mejor para el verde o el rojo, mientras que otra sea mejor para el azul o morado o lo que sea. ¿Vale? Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si es así, dejadla y si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!